¿Te sorprendió que hace muy poco el partido se haya suspendido por una cuestión de seguridad, por la interna de Racing, y que a una semana de esa decisión el partido se juegue muy cerca de la cancha del Club de Avellaneda y con público de los dos? A ver, me sorprende y no me deja de sorprender. Existe un problema con la gente de Racing y ahí Gimnasia termina siendo preso de las circunstancias de una interna de Racing y nosotros nos vemos privados de la posibilidad de jugar ese partido con público y por un lío de la gente de Racing lo terminamos pagando nosotros. Ayer jugaron San Lorenzo y Gobe Cruz de Mendoza, o sea, ¿por qué no pudo jugar Racing y Gimnasia? ¿Cuál es la razón por la cual no pudo jugar Racing, Racing y Gimnasia? Pero bueno, me voy a tomar el trabajo de controlar ahora, voy a imprimir todas las fechas que están puestas de acá hasta el final del campeonato y esperar que no haya ningún equipo que salvo por Copa Sudamericana me modifique un día la planificación de AFA, porque si no voy a pensar de que el privilegio lo tienen algunos clubes y no todos.